¡Aplausos! 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 Alguna que atre conmigo yo me haré solo ¡Aplausos! Porque dicen que aparece si va a dar alba le va a dar alba ¡Aplausos! 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 Y al alba, tú te escuchabas Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y guardaré el silencio que tú conmigo compartirás Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Ay, ya no me cantes cigarra Y haz para tu sol solete Que tengo una pena en el alma Con tus puñas se me meten Sabiendo que cuando canto sufriendo suerte Bajo la sombra de un árbol Ya hay compadre en mi guitarra Hay cantores que se fue apagando Porque la vida se apaga Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te cuidarías Y un sueño de amor entre tú y yo te draft Tu carees que puedo hacer